Varios trabajos de adecuación se vienen llevando a cabo en la cancha de la parroquia de Bellamaría, así como la limpieza de algunas calles, con la finalidad de brindar el apoyo necesario a la comunidad deportiva y presentar una mejor imagen del lugar. De esta manera José Luis Ramírez, presidente de la Junta Parroquial, habló acerca de los pormenores que se vienen desarrollando. El sector deportivo quiere jugar en la canchita y hemos pedido la ayuda al señor alcalde y por lo tanto nos la está dando para poderla limpiar y prestar la atención al sector deportivo que quiere hacer su actividad aquí en la parroquia de Bellamaría. Como le digo, ahorita estamos en el estadio, hemos empezado también con la limpieza de las calles, espero que el señor alcalde en las próximas semanas así mismo nos dé la oportunidad de limpiar las calles y las vías para tener la oportunidad que Bellamaría y sus comunidades tengan acceso a unas vías, puedan sacar los productos en la calidad que se merece el consumidor. Bueno, la parroquia de Doña María como siempre ha venido creciendo de una forma muy acelerada y para eso nosotros estamos preparándonos para recibir a la gente que viene aquí a vivir conjuntamente, como ya había dicho, con el municipio que es el encargado del sector urbano, quien regula, quien tiene que tener en orden todo lo que es las vías. Entonces, a la gente que ha venido y que quiere venir, bienvenido sea Bellamaría, los acoge con los brazos abiertos. Nosotros tenemos programas como es el desarrollo del plan de ordenamiento territorial, quien justamente va a ser la herramienta encargada para que nosotros podamos crecer ordenadamente. Agregó que el compromiso con la comunidad sigue latente y de esa forma indicó que se está gestionando la cristalización de algunas obras, como una casa comunal, una caja de aguas servidas, entre otros trabajos necesarios para el desarrollo. Bueno, estar trabajando conjuntamente con los señores vocales, en coordinación con los gobiernos cercanos, como es el gobierno municipal y el gobierno provincial. Sí, tenemos proyectos también de construcción de una casa comunal en La Esperanza, más obras pequeñas por ahí, necesarias, como es la caja de aguas servidas, reacondicionar el techo del escenario del parque y así lo que se nos viene dando de a poco, consultando con la gente, socializando en la junta con mis compañeros, queremos seguir adelante. Bellamaría es un pueblo que está asentado en un terreno muy regular y que por lo tanto permite a que la gente pues lo visite y lo admire y quiera venir a vivir aquí. goza de un clima exuberante, de un terreno, como les digo, regular en la cual no existen zonas de riesgo y todo eso permite a que la gente en realidad quiera venir a apostarse aquí a vivir en esta parroquia.